Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. ¡Gracias! Concluimos la cobertura de una jornada de pulverización organizada por un grupo de empresas de la zona del Gobernador Castro, al norte de la provincia de Buenos Aires, que convocó a contratistas y productores de la zona interesados en mejorar la eficiencia de las aplicaciones. Allí, nos encontramos con la gente de Microelecto, empresa de Villa Gobernador Galvez, que provee soluciones tecnológicas para pulverización y siembra, además de pilotos automáticos, y con quienes conversamos sobre sus diferentes líneas de productos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos en una muestra que se realizó en la zona del Gobernador Castro. Esta es una empresa en la cual yo trabajo, que se llama Microelecto. Hacemos todo lo que es el tema de agricultura de precisión. Es una empresa que está funcionando hace del año 2004. Y bueno, estamos ubicados en la provincia de Santa Fe, en Villa Gobernador Galvez. Mi nombre es Pablo Dip. Yo estoy en la parte de todo lo que es el servicio técnico. Hace del año 2006 que trabajo en la empresa. Y bueno, estamos acá dándole una mano a Omar Agüero, que es el representante de la zona acá del Gobernador Castro. Es el organizador del evento en el cual estamos presentes hoy. Bueno, la gama de productos que tenemos en la empresa, arrancamos todo con lo que es monitor de siembra. Después tenemos todo lo que es la parte de pulverización, que serían controles de pulverización. Tenemos todo lo que es banderilleros satelitales, algo sencillo, como algo más completo, como tipo mapeadores. Tenemos todo lo que es corte automático de secciones. Bueno, tenemos piloto automático, tanto electromecánico como hidráulico. Bueno, hablando de lo que es monitor de siembra, tenemos dos modelos que solo cambian la dimensión de la pantalla. Es el MD300 y el MD350. Lo bueno que tienen los monitores de siembra, los cuales fabricamos nosotros, es el CAN-BUS, que es un cable que recorre todo el chasis de la máquina y va conectando todo lo que es cada sensor. Después, hablando un poco de lo que es controles de pulverización, tenemos un control básico para lo que es una maquinita de arrastre, que es algo económico. Y después tenemos, bueno, ya la computadora, que es la Master 650 a color, que está preparada para hacer corte automático con nuestros mapeadores. También trabajamos con lo que es la aeroaplicación. En el país somos una de las empresas que tenemos controles de pulverización y también guía, digamos, bandericero aéreos. Después, hablando un poco de lo que es mapeadores, tenemos un mapeador de pantalla de 8,4 pulgadas y un mapeador de una pantalla de 5,8 pulgadas de iguales funciones. Lo único que cambia es la dimensión de la pantalla. Las funciones del mapeador, bueno, son mapeadores de pantalla a color, con una pantalla de muy buena definición. Tiene vista 2D y vista 3D. Tiene la posibilidad de iniciar una cabecera para saber la cantidad de hectáreas que tiene el lote, de borrar esa cabecera para hacer una cabecera nueva en un lote complicado, levantar lotes desde la memoria interna y mandar lotes a una memoria externa por puerto USB. Después, hay algo interesante que hemos diseñado, que es una caja de interconexión que funciona con nuestro mapeador para otras computadoras. O sea, si vos tenés una máquina la cual ya tiene una computadora, nosotros adaptamos esa caja a su computadora para no tener que cambiar la computadora. Manejamos las marcas que más manejamos con ese nodo de interconexión, es la computadora de las marcas Raven y ARAC, que hacen que la máquina siga funcionando como normalmente venía siendo, e incluyéndole un mapeador a color y la caja de interconexión para hacer corte automático. Saltando al piloto automático. En el piloto automático tenemos dos modelos. Tenemos el electromecánico, que es el motor al costado con la cabeza de goma que va moviendo el volante, y tenemos el electrodigáulico. En lo que es el electrodigáulico manejamos todo con lo que es bochas con el módulo electrónico, marca Sauer Danforth, y también manejamos una bocha, perdón, una válvula que se realiza en un circuito paralelo para que haga el funcionamiento del piloto automático. En el 2016, a mediados de año, estamos por lanzar lo que es el nuevo piloto automático electromecánico, pero de motor directo. Sería el que se cambiaría el volante, con un acople rápido para el buen traslado y fácil traslado a diferentes herramientas. En la computadora de pulverización, las funciones que más se destacan son, en la misma pantalla a color, tenemos toda la información en una sola pantalla. Los litros que tenemos en el tanque, las secciones que tenemos abiertas, los litros los cuales pedimos para tirar y lo que estamos aplicando, la velocidad y las tareas que vamos realizando. La computadora tiene un máximo de secciones de 16 secciones para hacer corte. Acompañado con lo que es el mapeador, se realiza un conjunto ideal para la aplicación. En la empresa, como ya dije anteriormente, hace 12 años que venimos creciendo. Somos una empresa mediana, la cual va implementando tecnología. Todo lo que es los diseños, tanto de software como de hardware, lo realizamos nosotros. Bueno, en cuanto a lo que es la parte comercial, tenemos distintos distribuidores a nivel de país. Y bueno, en lo que es la parte del servicio técnico, yo hace 11 años que trabajo en la empresa, y tengo un contacto directo con todos los clientes. Bueno, después, en cuanto a lo que es el crecimiento de la empresa, tratamos siempre de cubrir las necesidades y atender muy rápidamente la problemática del cliente. Que eso hace a una buena comunicación. Y bueno, la política de la empresa es trabajar sobre las problemáticas, sobre las necesidades del productor. Desde abajo hacia arriba. Desde lo sencillo a lo complicado. Haciendo siempre que el productor no se sienta totalmente con un producto que le complique el trabajo. Que sea algo similar a lo manual que se usaba hace muchos años atrás. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros, o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado, y los invitamos a encontrarnos en una semana más, para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!